¿Qué es la rueda de prensa? 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 de forma correcta. Tenemos una página de CES Novelda en el Facebook donde hay apartados donde ponen las maneras que se puede colaborar, tenemos un número de cuenta, tenemos sitios en Novelda donde se pueden hacer entregas de pienso, también recogemos ropa, juguetes para luego a la hora de hacer algún evento poder tenerlo para venta de los mercadillos o incluso libros o alguna cosa que la gente no quiera, nos sirve bien para poder ponerlo a la venta. También tenemos el grupo Teaming, súper importante, que por un euro al mes es una forma muy sencilla de colaborar y cuantas más personas haya, pues a lo largo del mes tenemos más ingresos.